El Senado de la República decidió conformar dos comisiones especiales para estudiar las ternas con los postulantes para la Cámara de Cuentas y también el Defensor del Pueblo. Eduardo Estrella, presidente de la Cámara Alta, tomó la decisión en base al reglamento del Senado y conformó dos comisiones especiales diferentes, cada una con nueve legisladores para estudiar así las ternas enviadas por la Cámara de Diputados previamente. De alguna manera, los que encabezan ternas pueden ser las personas que vayamos a escoger, de ninguna forma. Eso hay que analizarlo. La ley que estableció el Defensor del Pueblo la votaron diputados y senadores y escribieron en su artículo 11 que para usted intentar esa posición no puede ser militante activo de un partido político. La ley lo que establece es que una vez instalado como Defensor del Pueblo no sean militantes políticos activos. Esto es lo que la ley establece.